Cuando Tony ayer me dijo que había envuelto, la verdad es que... que me lo esperaba. Creo que era inevitable que pasase. Tú lo sabías, ¿verdad? Con lo que tenemos no llegamos a Ibiza ni de coña. Y no podemos estar eternamente ocultando nuestros sentimientos. Y nos merecemos estar juntos, le pese a quien le pese. Buenas. Ya está aquí el perdido. ¿Qué tal, pinche? Bien, ¿y qué tal tú con tus amigos? Muy bien, genial. Joder, con tu tía, ¿eh? Menuda peluca de oro, colega. Lo que estoy es cagada, y perdóname la expresión, matute. Pero vamos, es que... estoy tan nerviosa que no me sé ni poner el pinganillo. ¿Solo alojamiento o alojamiento con desayuno? Con desayuno, con desayuno, pero sin milongas. Quiero un desayuno de esos americanos, con champán y todos esos lujos. ¿A qué hora será la entrega de la mercancía? Mierda, menuda zorra. Al final la hija de perras acaba saliendo con la suya. Valentina, quiero que lo dejemos. Bueno, el plan ha salido perfecto. Y está claro que Leonor se ha dado por enterada. Así que ya, el anzuelo está echado. Solo falta que los peces piquen. Si mañana está la pasma en el sitio que hemos dicho, no hay duda. Yo lo último que quiero es hacerte daño. ¿Crees que podrás perdonarme algún día? Mira, no hay nada que perdonar, viejo. Esas cosas pasan. Que el hecho de que ya no seamos pareja no quiere decir que dejemos de querernos. Te siento al dentro de mí, no te puedo olvidar. Quiero tenerte cerca. Es imposible secar todo el agua del mar. Quiero que estés aquí. Quiero que estés aquí. ¿Qué te pasa, Marta? ¿Por qué estás tan seria? Nada, no me pasa nada. ¿Por qué no hablas conmigo? ¿Por qué no me dices lo que te pasa? ¿Qué te preocupa? Me siento como una imbécil. ¿Por qué? Nada, que me he dado cuenta que no debería haber sentido pena por Lolo cuando le dejé. Por supuesto que no. Cada cual tiene derecho a rehacer su vida con quien más feliz le haga. Sí. Al fin y al cabo todo el mundo hace con su vida lo que le dé la gana. Sin tener en cuenta los sentimientos de los demás. Claro. Por eso hay que pensar más en uno mismo y menos en los demás. ¿Todavía quieres que nos casemos en Gibraltar? ¿Qué? ¿Ya no te parece una locura? Sí, pero me apetece hacer una locura. ¿Cuándo nos casamos? ¿Me estás hablando en serio? Totalmente. Deberíamos casarnos hoy mismo. Estamos a dos horas en coche. Bueno, pues, tus órdenes son deseos para mí. Te quiero. No iremos a quedarnos aquí, ¿no? ¿Pero por qué lo haces? Porque aquí es donde nos entró el otro día el pesado este que decía que las joyas eran robadas. Y yo paso de ver a ese tío, me da un muy mal rollo. Pero que tú por ese tío no te preocupes. Que ese tío estaba por aquí de paso solamente. A ver, toma. Oye, y sigue con el rollito ese que te marcaste ese ayer que funcionó de lujo. ¿Vale? Toma. Vale. Venga, mira, 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 que por ahí viene uno, ¿vale? Va. Disculpe, caballero. Perdón, ¿y tendría un momentito? Vamos a ver, en la... Como ve, estoy inválida y me he quedado huérfana. La necesidad me lleva a vender un reloj de mi padre y necesito dinero, de verdad. Es de oro. Perdón, señor, pero mírelo aunque sea, por favor. Oiga. De vale al tío de esto. Mira, que viene otra, que viene otra. Va. Hola, disculpe, señorita. Me importa. Como ve, estoy inválida y soy huérfana y, bueno, la necesidad me lleva a vender un reloj de mi padre que tenía. Es lo único que tengo y es de oro. Puedo mirarlo. Perdón, agente. Esa niña que está hablando con la señora. Sí. ¿Qué pasa? Ella y su compañero que está en la columna vienen aquí a vender joyas robadas. Mira, hay que darse piro, hay que darse piro. ¡Esto! ¡Esto! ¡Eh, ch, ch, quieta! ¿Dónde vas? Eh, tranquila. ¿Te has hecho daño? No. ¿Qué estabais haciendo tu colega y tú? Nada. Si no estabais haciendo nada, ¿por qué habéis salido corriendo nada más vernos? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No sabes que cuando un policía te da el alto debes pararte inmediatamente? Venga, saca todo lo que tengas en los bolsillos. ¿Y este reloj? Es mío. Seguro. Vamos a comisaría. ¿Pero por qué? Que yo no he hecho nada. Camina. Vamos. Nos vamos a casar hoy mismo. Pero, ¿y dónde? ¿Y cuándo lo habéis decidido? Hace un rato. Nos vamos a casar en Gibraltar. Y cuando regresemos nos vamos a encerrar en la suite oficial. Así que, resérvamela, por favor. ¿No te parece una locura? No, no, que a mí me parece muy romántico. Y os deseo lo mejor. Enhorabuena. Muchas gracias. Luego. Hasta luego. Pasa y siéntate ahí. ¿Qué pasa? Habla solo cuando te pregunte. Dime tu nombre completo y tu edad. Esther Machado López y 16 años. Dices que este reloj es tuyo, ¿no? Eso es. Qué raro que sea tuyo. Es un reloj de hombre. A ver, ¿por qué no me cuentas de dónde lo ha sacado? Ya se lo he dicho, es mío. O me lo dices, o te pongo a disposición de la Fiscalía de Menores. Así de fácil tú decides. Le juro que es mío, no lo ha robado, pero ¿por qué no me cree? Deja de mentir. ¿Tienes el informe que te pedí? Sí. Aquí tiene. Tú eres Esther, ¿no? La sobrina de Isabel. Sí. Cuéntame, ¿qué ocurre? ¿Qué hace esta chica aquí? Un ciudadano me alertó de que la joven y su amigo, que ha escapado, acostumbran a ponerse en la calle Esperanza a vender joyas robadas. Eso es mentira, es mío y no se lo cree porque es de hombre. Echaron a correr cuando les di el alto. Este es el reloj. A ver, guapa, ¿de dónde has sacado este reloj? Lo regaló el novio de mi tía, Carlos. ¿Ah, sí? Sí. Compruébelo. Su tía es su responsable. Yo no puedo entretenerme ahora con esto. Apúntame aquí el teléfono de la casa de tu tía. El de su móvil. El del móvil del novio. Y el del trabajo de los dos. Me he olvidado el móvil en casa y de memoria solo me sé el fijo de mi tía que vivo con ella. Apúntalo. Ahora mismo vamos a comprobar si estás diciendo la verdad o no. La mentira tiene unas patitas muy cortas. No responde nadie. Espero que no me hayas dado un número de teléfono cualquiera. Dilatar esta situación no te beneficia. Bueno, no sé, algún es temprano. Están trabajando. Probé más tarde y verá cómo le he dado el número bueno. ¿Está bien? Estarás aquí, retenida. Hasta que contesten al teléfono. Salvo que quieras contarme de dónde has sacado el reloj. Ya estoy harta de decirle que es mío, ¿vale? Eso ya lo veremos. Acompáñame. Vamos. Muy buenas, Marina. Hola. Que me lo he pensado mejor y en vez de una habitación normal de matrimonio quería reservar la suite nucial. Con todos sus extras. El dinero no es problema. Lo siento mucho, pero es que la suite nucial ya está reservada. Pero, bueno, si quieres te puedo ofrecer la suite junior o la mediterránea. No, no. Intenta cambiarlo para reservar la suite nucial. Es que no es posible. Marina, te lo pido como compañero tuyo que he sido. A ver, a mí me encantaría ayudarte, pero no puedo cambiar a la pareja de recién casados a otra suite. Pero no me puedes hacer ese favor. Que no se van a dar ni cuenta de que les has cambiado de habitación. Mira, Alberto, siento mucho ser yo quien te dé la noticia, pero la pareja de recién casados que se aloja esta noche en la suite nucial son don Alberto y Marta. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Lolo? Nada. La mediterránea. Mejor. Mejor. Ya deben estar a punto de aparecer. Están todos en sus puestos. En sus puestos y listos para actuar. El resto de agentes están ocultos, esperando sus órdenes para intervenir. Me parece raro que hayan elegido un sitio como este para hacer la entrega. ¿Es donde se citaron por teléfono? Ya. Pero hay algo que me huele muy mal. Gracias a las escuchas de ayer, la policía ya sabe dónde va a ser la próxima entrega. O sea, que está a punto de concluir. Sí, con un poco de suerte van a meter en la cárcel a varios narcotraficantes muy importantes. Matute me ha dicho que en cuanto los tengan entre rejas, mi colaboración con la policía habrá terminado. Tenía los pelos de punta de pensar que estabas en esa banda tan peligrosa. Sé lo mal que lo has pasado por mí y lo siento mucho. Ojalá nada de esto hubiera ocurrido. Yo intenté arreglarlo, pero las cosas se torcieron y no pude echarme atrás. Lo sé, pero no quiero que te tortures más con este asunto. Además, ha sido muy valiente. No todo el mundo es capaz de infiltrarse dentro de una banda de narcotraficantes. Siento mucho haber perdido el dinero que teníamos preparada para la casa. Bueno, tú no tienes culpa de que te hayan estafado. Olvídalo. Ya encontraremos el dinero en otro sitio. Vamos a comprarle el piso de nuestros sueños. Un piso que nos guste a ti y a mí. Espera un momento. ¿A dónde vas? Será mejor que no grita. Vamos al coche. Vamos. ¡Eh! ¡Leonor! ¡Leonor! ¡Vamos! ¡Leonor! ¡Leonor! A ver, ¿qué te ha contado Diego? ¿Cómo se ha tomado? Pues no pude decirle nada. Bueno, te entiendo porque yo tampoco sabría ni qué decir ni cómo hacerlo. No, no, espera. Que no es lo que piensas. No pude decirle nada porque Diego me dijo que se quería separar de mí. ¿Es que me estás diciendo? Yo me quedé tan sorprendida como tú. Eso es increíble. ¿Y qué te dijo exactamente? Pues mira, me dijo que... que nuestra relación había cambiado mucho, que ya no era como antes. y que había descubierto que yo no me quería. Bueno, pues no me lo puedo creer. Lo sé. Ahora podemos estar juntos sin hacerle daño. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿O estás tan seria? Nada, estaba pensando... en lo raro que es todo. ¿A qué te refieres? A que nosotros queremos estar juntos y casualmente Diego me deja. Yo creo que es normal que te sientas así porque al fin y al cabo es una ruptura y yo si estuviera en tu lugar me sentiría herido en mi orgullo. Ay, no, 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 pero es que no es eso. Es que me parece mucha coincidencia que Diego me deje justo cuando nosotros lo estamos deseando volver a empezar. Además que lo vi muy raro, lo vi... No sé, nunca lo había visto así. Vamos a ver, aunque la relación no funcionaba, Diego te quiere mucho. Tiene que haber sido muy difícil para decirte que quiere que lo dejéis. No sé, hubo un momento que hasta pensé que sabía lo nuestro. Pero yo estoy seguro que no. Ya. No, yo tampoco. Es imposible que lo sepa. Exacto. Va, ya está, ya está. Se acabó. Valentina, se acabó. Pero es que tengo una sensación extraña, Tony. No sé. Diego parece tan feliz unas veces y tan triste a otras que de verdad yo ya no sé qué pensar. Y no sé, está muy raro. De verdad no estoy segura que esté bien. En serio. Habla con él, por favor, y asegúrate de que está bien, ¿vale? Quizá contigo se sinceré del todo. Vale, no te preocupes. Yo hablo con él. ¿Vale? Vale. Tranquilo. ¿Algún mensaje? No. Y es muy tarde. Todavía no ha venido nadie. Ya deberían estar aquí. Puede que se hayan dado cuenta de que estamos aquí y se han dado media vuelta. No. El equipo está bien camuflado. Tal vez han cambiado de plan esa última hora. Constantino, ahora no puedo hablar contigo. Estoy en medio de un operativo. Escucha, es urgente. Se trata de Leonor. Ah, bien. Ya estás al corriente de todo, ¿no? Por eso te llamo. Han secuestrado a Leonor. ¿Cómo? Pues nada. Que estábamos dando un paseo tranquilamente y me acerco a un kiosco de flores para comprar una rosa y al darme la vuelta vi cómo la metí en un coche a punta de pistola y yo no pude hacer nada. Nos ha entendido una trampa. Constantino, vete para la comisaría inmediatamente. Yo llegaré en un momento. Desactiva el operativo. Han secuestrado a Leonor. Me encanta esta habitación. Todavía no puedo creer que estemos aquí nosotros solos. Me encanta cómo hueles. ¿Qué es? Te deseo tanto. ¿Qué te pasa, Lolo? Me lo estoy currando muchísimo y tú ni siquiera estás aquí. Es que estoy un poco nervioso, ¿sabes? Qué tierno. ¿Me tomas por tonta? ¿Quién es Marta, la de la subnucial? No será Marta, tu ex. Me dijiste que habíais acabado. Eres un cerdo. Me has utilizado para darle celos y te ha salido mal, ¿verdad? Eres patético. Vete a la mierda. Te estaba buscando. ¿Aquí me tienes? Eso, siéntate. ¿Se te ha derramado el café? No, no es nada. Ahora lo limpian. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sé por qué estás aquí. Sí, Valentina me lo ha contado. Ya. ¿Y quieres saber cómo estoy? Diego. Las rupturas afectan a todo el mundo. Es normal que estés afectado. Tú no vas a ser la excepción. Oye, estoy tranquilo. He hecho lo correcto. O por lo menos he hecho lo que sentía que tenía que hacer. Valentina es... Es una mujer muy especial. Pero lo nuestro nunca ha funcionado. Debía de haberme dado cuenta antes. Mira, Diego, no hace falta que me des explicaciones. Yo estoy aquí para que sepas que puedes contar conmigo para lo que quieras. Y para decirte que por encima de todo somos amigos. El mejor amigo que puede existir. Tony, te agradezco que te preocupes por mí, pero de verdad, yo estoy bien. Bueno, pues me alegra. Me tranquiliza. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Y no me refiero solo al frente. Sé que para ti fue muy duro cuando regresaste y viste que tu mejor amigo se había casado con tu novia. Y yo nunca, nunca te pedí disculpas por quitarte la chica. Bueno, pues eso ya está más que perdonado, más que olvidado. No, pero es que si yo no me hubiese casado con Valentina, tú y ella ahora estaríais juntos. Y no. Estáis solos. ¿Sabes qué? Si alguna vez Valentina y tú volvéis a estar juntos, a mí me haría muy feliz. Me gustaría. Bueno. Parece que no, que no vienen a limpiar la mesa. ¿Nos tomamos una copa? Ey, pero invitas tú, güey. Claro. Eso es de hecho. ¿Quién es? ¿Quién es? Servicio de habitaciones. Adelante. ¿Esto qué es? Ábrete esa botella de champán y ponte una copa si quieres. No quiero, gracias. Y tú tampoco deberías beber, Lolo. Ya sabes lo mal que te sienta. ¿Y tu amiga? Alejandra. Se ha ido. ¿Y cómo que te ha dejado solo? Pues ya ves. Se ha dado cuenta de que me estaba aprovechando de ella y... No le ha hecho mucha gracia. Qué raro. O sea que te ha mandado a la mierda. Y con razón. Mira que te lo advertí, Lolo. No, si tú también tienes razón. Aquí todo el mundo tiene razón menos yo. Mira que me dijiste que me equivocaba. Y que terminaría mal si... Hacía lo que hacía solo por rencor. Pero es que no me he dado cuenta hasta ahora. ¿Y has necesitado emborracharte para darte cuenta de eso? No. Ha sido al revés. Primero me he dado cuenta y luego me he emborrachado. Pero es que no podía estar sereno sabiendo que... Mi única motivación era hacerle daño a Marta. Cuando a ella le doy igual. Bueno, igual tampoco creo que le dé. Sí, le doy igual. A Marta le importa un pimiento. Y encima para hacerle daño... Me valgo de los sentimientos de otra persona que no tiene la culpa. Soy el culpable de todo esto, Manoli. Bueno, ¿qué? Si no la abres tú, la abro yo. Ahora te sientes como el culo. Pero beber no te va a ayudar. Sí, sí me va a ayudar. Porque no me siento como el culo. Me siento peor. Te estás equivocando, Lolo. ¿Otra vez? Bueno, pues peor para mí, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Así no ganas nada? ¿Qué vas a hacer cuando te despiertes de la borrachera? Pues que me emborracharé otra vez. Pero por favor, si sabes otro remedio para que pueda olvidar a Marta, ya estás tardando en decírmelo. Ay, por fin. ¿Dónde pueden tenerla? Tus hombres la andan buscando, ¿no? Siéntate, tranquilízate, Constantino, ¿vale? Pero ¿dónde la habrán metido? Se supone que todo está bajo control, ¿no? Leonor me ha dicho que ibais a detener a la banda al completo. Sí, ese era el plan. Pero está claro que nos han tendido una trampa y hemos picado el anzuelo. Bueno, entonces, ¿qué vais a hacer con ella? Por favor, siéntate, Constantino. Ellos saben que es una infiltrada y que da información a la policía de todos los movimientos. Sí, sí, Leonor ha quedado al descubierto. Está claro que la estaban utilizando para dar una información falsa y despistarnos para hacer la entrega en otro sitio. Pero deja esa cochina entrega y piensa en Leonor. Hombre, por favor, está en peligro. Mira, si no te tranquilizas voy a tener que echarte de aquí, ¿vale? Tenemos un montón de agentes buscándola. Y preguntándole a otros confidentes si saben dónde pueden tenerla. Mira, lo que tienes que hacer tú ahora es intentar recordar todo lo que sepas. Sí, ya te lo he dicho. La vi entrar en el coche a punta de pistola. Sí. Y el coche no lo pude alcanzar. Pero, ¿cómo era el coche? ¿De qué color? Y yo qué sé, hombre, si además subí al tónico. ¿No apuntaste la matrícula? Sí, sí. Mira. A ver, ¿esto qué es? ¿Un seis o un cuatro? Un cuatro. ¿Y lo siguiente? Yo diría que es un tres. Yo diría que es un tres. Yo diría que es un tres. Un ocho. Tú jodes. Constantino, la vida de tu mujer depende de esta matrícula. ¡Cállate! Hombre, yo he apuntado deprisa y corriendo y no sé, no entiendo ni mi propia letra. Maldita sea, el tiempo corre. Creo que me va a arruinar. ¿Para qué? No me jodas. Martín. Llama a una ambulancia. Rápido, rápido. Tranquilo, Constantino. Tranquilo. Transalous. Me jodas. ¿No? No me jodas.